¿Cómo anda Luis? ¿Cómo le va? Diría Pepe, amanece, que no es poco. ¿Cómo va la vida? Bien, bien, Víctor Hugo. Un honor estar aquí. ¿Se ha podido recomponer? No es fácil. Fueron tres años muy duros en mi vida. Tres años en la cárcel. Enfermo en un periodo. Enfermo en circunstancias muy duras. Pero bueno, acá estamos, ¿no? ¿Acá estamos y para qué? Para construir la esperanza, el país que soñamos, la sociedad más democrática, más igualitaria, más libre. Muy lejos de los opresores de adentro y de afuera, ¿no? Siempre soñando. Nunca me pudieron quebrar. Nunca. ¿Algún camino especial ha elegido para esta lucha? El de siempre. La lucha social, insertado en el mundo de los pobres. Este, donde pienso morir, ¿no? Este, tratando de rescatar experiencias de acumulación y avance maravillosas que ha tenido nuestro pueblo, como han sido los 12 años de Néstor y Cristina. Para mí fueron un regalo de Dios, ¿no? ¿Tiene llegada a gente que puede cambiar ecuaciones de la sociedad hoy día? Hablo con muchos. Yo siempre creo que la salida es colectiva, ¿no? Digo, hay gente talentosa, hay gente diversa, pero la salida es entre todos. ¿Habla con gente de distintos pareceres, de gente con matices? Sí, sí, porque hoy para comprender la hora y actuar acertadamente hay que tener una mirada grande. Comprender la diversidad. Pablo VI solía decir, la realidad es muy complicada, por lo tanto hay que respetar las complicaciones de la realidad, ¿no? ¿Y si la diversidad entra en crisis? Bueno, también hay que respetar la crisis. Tratar de entenderla, no dispersarnos, no dividirnos, no desunirnos, es vital en esta hora. Cualquier cosa, menos esa cosa horrible que tenemos en la vereda de enfrente, basada en sueños que son antagónicos a los nuestros. Ellos son la mezquindad, el egoísmo, mirarse el ombligo, el desprecio, la xenofobia. Son una mezcla de cosas que, bueno, contra las que hay que luchar. No es que nosotros seamos muy buenos, ¿no? Es que ellos son horribles. La gran esperanza siempre, Luis, son los jóvenes. Y los jóvenes han votado, yo todavía me enteré de alguien muy cercano, joven, votando a mi ley. Y no pude entender. La verdad es que no me animo a hablarle, pese a que se trata de una persona muy querida. Porque, bueno, cada cual en lo suyo, no sé por dónde entrarle. ¿Qué pasó ahí? Usted está muy en contacto con los jóvenes. Es una enorme estafa. Libertario era Osvaldo Bayer, que soñaba un mundo sin amo y sin Dios, un libertario de izquierda. Estos son neoliberales conservadores, los milleis, de un profundo contenido fascista. Son la gran estafa, ¿no? Pero son muchos milenias, porque como suele decirse de esa palabra, los milenias, los milenios. Son muchos, ¿eh? Bueno, atrás está la Fundación Network, la Fundación Libertad. Hay millones de dólares. Gente muy pesada. Hay plata, decís. Están los buitres atrás. Estos señores que sponsorean este tipo de candidatos. No solo acá, ¿eh? En el mundo. Estos tipos que son como una casta superior del imperio y que no quieren más ni democracia ni Estado-nación en ninguna parte del mundo. Entonces hacen estas cosas a tipos que predican contra la política, contra el Estado, contra las instituciones. Yo siempre cuando los escucho digo, ¿qué dirías Calabrini? Que dice que decía que el Estado era la ley de los pobres, ¿no? Yo digo, ¿qué diría un maestro? Por eso es importante que voces como las que te puedo tutear, porque te tengo en mis más altas consideraciones. Y mirá que no a muchos los tengo en ese lugar. Por eso me cuesta tutearte. Pero te digo, voces como la tuya y otras iluminan, aclaran, ayudan mucho. Tenemos que hacer una pausa, Luis. Gracias, por supuesto, porque en la mesa todos van a querer hacer una pregunta. Pequeña pausa y enseguida continuamos con Luis de Lía. Estamos con Luis de Lía. En 2014 hubo un programa de televisión con mucho writing que hablaba de tus hijos, que seguramente te habrá dolido. Fueron llevados a juicio y varios años después fueron absueltos por la justicia. Digo, en el fragor político, el tema que se meta con los hijos y que sean los medios de comunicación. Seguramente más allá de todo lo que te pasó porque tenés el cuero duro, fue lo que más te dolió. Sin duda, porque los hijos son uno mismo. Y realmente fue muy dura la campaña, la campaña de mentiras. Ahora, el día que los absolvieron, nadie sacó una línea, salvo algo que se hizo acá. No, pero es muy poco lo que se puede hacer frente al inmenso poder de ellos. Es decir, el noventa y pico por ciento de la gente no lo supo. No, no, no. Fue una cosa espantosa. Y así con todos los temas. Digo, ser kirchnerista, oponernos a los intereses de Manieto y de su banda hegemónica en este país, dueña de 236 licencias, bueno, ha generado que seamos perseguidos una y otra vez. Otro juicio por antisemitismo fue llevado a tribunales y también lo absolvieron. Sí, y declaró mucha gente importante de la comunidad judía a favor mío. Y bueno, fui absuelto. Tampoco salió a ningún lado. Nadie se enteró. Luis, para que no se vaya sin decir algo que quería decir, dígalo ahora, porque después tenemos algunas cosas de producción para convertirlas en preguntas de Lautaro. Pero a veces los periodistas no acertamos a preguntar algo que a lo mejor usted en su discurso natural quiere decir. No, yo quiero decir que es un momento de incertidumbre, de desconcierto, donde como fuerza política hemos cometido algunos errores que estamos revisando, estamos haciendo nuestra propia perestroica, digamos, viendo a fondo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad inquebrantable, que es la de mantenernos unidos y de reconstruir la épica, de reconstruir esa épica de Néstor Kirchner que el primer día de su gobierno fue capaz de pasar a retiro 54 oficiales superiores de las fuerzas armadas porque comulgaban con el consenso de Washington. Y yo ese día me enamoré perdidamente porque dije, si este tipo viene a hacer esto el primer día, viene a cambiar la historia. Me acuerdo que le di un abrazo interminable y con dos más, que no los voy a nombrar, fuimos un poco sus voceros oficiosos durante cuatro años. Luis, volvió el debate en torno al uso de Taser. La ex ministra de Seguridad, Patricia Burge, dijo que las Taser son como una pistola de agua que usan los niños. ¿La podemos escuchar y después me haces un comentario? Díganme ustedes, ¿qué cambio hizo Aníbal Fernández? Su primera declaración es que la Argentina no está preparada para las Taser. A ver, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde saca esa reflexión? Si las Taser son como las pistolas que usan los chicos de agua. Las Taser son como las pistolas que usan los chicos de agua. ¿Cómo que no está preparada la Argentina para las Taser? ¿Está preparada para las 9 milímetros y no está preparada para las Taser? Bueno, ¿sabrá la sociedad argentina que el marido de Patricia Burge es el importador de Taser en la Argentina? No, no lo sé ni yo. Cuénteme. Cualquiera que investiga dos líneas sabe perfectamente que un gran importador de armas, sobre todo de Taser, es el marido de Patricia. Por eso está tan preocupada y ha tomado el tema como primero. ¿Estefi? Recién hacía una revisión, un repaso sobre la situación de los barrios. ¿Qué hace falta en los barrios hoy y que el gobierno debería estar poniendo el oído, la vista y la cabeza las decisiones ahí? Te agradezco enormemente la pregunta y le pido permiso, maestro. Yo el día 6 de abril de este año escribí un Twitter, ¿no? Que decía, dirigido a Alberto y a Cristina, No hay más IFE, no hay más ATP, hace meses que no se reparte mercadería granel, la carga de planes será exigua y en los próximos meses será nula, los precios de los alimentos están desorbitados, hay hambre en los barrios, debemos hacer algo urgente a los dos, a Cristina y a Alberto, a Alberto y a Cristina. La situación, la economía ha dejado una situación muy dura en los barrios y estas cosas hay que atenderlas. Hay 7.500.000 indigentes, que es alguien que no sabe qué va a comer mañana con su familia. Entonces necesitamos un Estado que sea ágil a la hora de abrazar a los que sufren. Y veo buenas señales, veo a un ministro como Juan Zabaleta trabajando, veo otro ánimo, veo otras ganas. A ver, el ministro Zabaleta tenía un gesto cuando él ya ha ido a mi casa y me preguntó Luis qué hace falta. Jamás un ministro me hizo semejante gesto, que lo quiero agradecer acá. ¿Y crees que va a hacer algo el gobierno en relación a eso? ¿O cuando vos comunicaste eso tuviste alguna respuesta? Lamentablemente no, pero confío en los reflejos de Alberto y de Cristina que van a saber detectar estas cosas. Hay un debate si hubo ajuste, no hubo ajuste. Yo quiero hacer un pequeño aporte. En términos de rigor conceptual no ha habido ajuste. Ha habido su ejecución de presupuestos, que es otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 por cierto. Yo tengo el dinero asignado, pero no lo gasto completamente, por lo tanto es una especie de ajuste por vida indirecta. Uno en estas cosas se puede autocriticar para paralizarse, para desanimarse, para sembrar desánimo. No, no, yo digo todo lo contrario. Sabemos lo que pasa, ayudemos a tomar las decisiones que corresponden y por lo que veo, en un día tuvimos decisiones muy buenas. Que Aníbal haya decidido hablar con Perotti es una gran noticia. Que hoy tengamos aumento del salario mínimo es excelente. Que tengamos predisposición para un ramillete importante de políticas sociales, me parece bárbaro. Que educación esté pensando en relanzar un plan nacional de alfabetización y vincular los planes de empleo a la terminalidad primaria y secundaria, me parece excelente. Digo, tuvimos un golpe duro y creo que hay reacciones buenas. Las dos cosas, ¿no? Tener capacidad de autocriticarnos y también ser constructores de la esperanza. Luis, muchas gracias. No, gracias, maestro, usted. No será la única ocasión. Pero, para empezar, vale. Gracias, Luis. Gracias.